Así es la vida No te vayas a olvidar que pronto ha de llegar el día de la justicia Y mientras más deudas tengas mayor será el castigo que te tocará Aprende a vivir la vida, déjate de boberías, déjate de boberías O se lo digo a tu tía, aprende a vivir la vida, déjate de boberías Ella dijo que sabía, pero no te lo decía Aprende a vivir la vida, déjate de boberías No se te vaya a olvidar que el día de la justicia tiene que llegar Aprende a vivir la vida, déjate de boberías Aprende a vivir la vida, déjate de boberías Que sabrosa es la armonía, porque tú no la practicas Aprende a vivir la vida, déjate de boberías Tenemos que la prueba a soportar Conforme con la vida tenemos que estar Aprende a vivir la vida, déjate de boberías Déjate de boberías Delante 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 de boberías Aprende a vivir la vida, levante de boberilla al pie Y no mires a quien, que le a la justicia llegará Aprende a vivir la vida, levante de boberilla al pie